Sí, en efecto, la Asamblea ha culminado el proceso de tercer debate con aproximadamente 45 votos a favor, 5 votos en contra y 2 abstenciones. Ahora lo que corresponde es que la Asamblea Nacional remita la ley al Ejecutivo para su posterior sanción. Ministro, hubo dos modificaciones en el artículo 3 y el artículo 4. ¿Se podían hacer las modificaciones en el reto banque contra él? Bueno, hubieron dos modificaciones al proyecto de ley. Recordemos que la ley es clara que cuando se trata de un contrato ley no se le pueden hacer modificaciones al propio texto del contrato, sino la Asamblea solo puede aprobar o rechazar. Lo que sí tiene la Asamblea es la facultad de hacerle modificaciones a los demás artículos del proyecto de ley que no incluían el texto del contrato y eso fue lo que hicieron. ¿Está habla que tendrán los efectos retroactivos hasta el 22 de diciembre de 2021? Para que usted le explique, señor, ¿qué beneficio hay con estos efectos? Bueno, el beneficio de eso es importante y fundamental. El propósito de la retroactividad hacia el 21 de diciembre de 2021 es producto del acuerdo que se llega con la empresa por el pago de los 395 millones de dólares que corresponden al periodo entre el 21 de diciembre del 2022, del 2021, fecha en que sale publicado el fallo de inconstitucionalidad en la Gaceta y el 1 de enero del 2023. Por ese periodo de tiempo que la gente reclamaba que la empresa estaba extrayendo el mineral sin los aportes económicos necesarios, nosotros llegamos dentro del contrato a un acuerdo por un pago de 395 millones de dólares, razón por la cual se hace esa retroactividad. ¿Qué responden ustedes a las protestas que se han dado en estos últimos días y sobre todo en el día de ayer y en el día de hoy que rechazan? Bueno, como siempre, esto es un tema que ha generado pasiones, ha generado opiniones a favor y en contra. Nosotros obviamente somos respetuosos, vivimos en un país democrático donde cada cual tiene todo el derecho de expresarse. Obviamente, yo siempre, como lo he dicho anteriormente, que lo hagamos en base al respeto sin afectar a terceros, sin los cierres de calle, que al final lo que hacen es impactan a terceros, impactan a la población, tienen un impacto en la economía, pero para eso vivimos en un país democrático. Ministro, el Ejecutivo hizo las correcciones en materia de expropiación, pero en los tercer debates vimos algunos diputados que insistían que todavía está viniente la expropiación. Bueno, es importante recalcar que como parte de las modificaciones que se hicieron al contrato, se eliminó cualquier referencia al derecho que hubiese tenido la empresa de solicitar la expropiación. El Estado siempre, en base a la Constitución panameña, retiene el derecho de expropiación, pero en este caso particular del contrato, se eliminó el derecho que tuviese la empresa a solicitar expropiación de terrenos privados, para darle mayor tranquilidad a aquellos pobladores que manifestaron su inquietud dentro de las consultas públicas, no solo que realizó el Ministerio de Comercio e Industria, sino que también realizó la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Qué le responde a los panameños que dicen que Panamá vale más sin minería? Bueno, yo le respondo que son dos debates distintos. Nosotros en este tema, lo que estábamos era atendiendo una realidad puntual, que era qué hacíamos con un contrato que fue declarado inconstitucional, con una empresa que ya había hecho una inversión, la inversión más grande en la historia del país, desde mil millones de dólares. Pero sobre todo, que de esa inversión depende más de 40 mil empleos y familias panameñas, que depende el 3.5% del PIB, que depende el 70% de nuestras exportaciones, que evidentemente, de acuerdo con calificadoras internacionales, hubiese tenido y podría tener una repercusión financiera internacional. Entonces, yo le digo que nosotros no estábamos en este momento debatiendo el futuro de Panamá como un país minero. Por el contrario, yo he dicho que si nosotros queremos ese debate, primero tenemos que hacer una serie de cosas. Entre esas, la modificación del Código de Recursos Minerales, que data de los años 60. Tenemos que crear, por ejemplo, una autoridad de minas que tenga mayor capacidad para esas futuras posiciones mineras, si así lo decide el pueblo panameño. Entonces, yo no creo que esto se trata de una discusión sobre el futuro de Panamá como un país minero, no, sino de atender esta particularidad de la defensa de los intereses nacionales, de asegurar que nosotros recibiríamos mayores y mejores beneficios en base a lo que teníamos en el contrato de 1997, y también, sobre todo, la protección de los empleos de miles y miles de panameños que dependen de esta industria. Uno de los temas que más se creería es los temas ambientales.